luego una chulada de equinox bien bonita amigos 2010 americanita estos cuatro cilindritos están pidiendo 118 500 chéquenle 118 500 amigos chulada de camionetona estéreo original interior originalito eléctrica los cristales polarizadores rines originales y también originales bien perronzota amigos azulita 2010 aire acondicionado sb alarma cuatro cilindritos cuatro cilindros y escucharon bien 118 500 de estas se van a encontrar amigos en cuatro cilindros y se nos van a encontrar también en seis cilindros a este es cuatro cilindritos ahí está miren todo el interior amigos en buen estado exterior original todavía es todo todo bien amigos todo bien con esta bonita equinox está cerrada miren ahí está ahí está amigos ahorita al final pónganse bien atentos porque les voy a pasar el contacto para que por ahí pregunten si andan buscando una como una como esta pues por ahí pregunten vamos a pasarnos aquí atrás hito aquí tenemos una una sorrento amigos mira no más una bonita sorrento 90 kia blanquita con sus rinzotes originales parejitos amigos los cuatro rines original lotes es 2011 está guía sorrento tres filas cuatro cilindros también amigos bien económicas tres filotas cuatro cilindros esta chulada de guía sorrento amigos ahí también vamos a ver cómo andan los interiores sus rines amigos empezando pudieran son rines originales trae frenos de disco en sus cuatro ruedas tres filas auxiliar cuatro cilindros y di jalando todavía cristalitos eléctrico su exterior son original amigos de automática y también echen un ojo o echen en los 3 13 13 del pie también el tercer ojo del pie el ojo de pescado hay también famosísimos con el pescado que como duele dicen pues ya hay también 2011 de cuatro cilindros aire acondicionado usb tres filotas amigos esta chulada de guía sorrento muy bonita en blanquita buenas llantas buenos rines amigos que más quieren que más que eran amigos ahí también déjenme ver cuánto cuesta esta porque esta no tiene precios amigos cuesta 123 varos 123 varos tres filotas cuatro cilindros bien bonita amigos cilindros de los cilindros esta me comí la de de tres filas amigos muy económica y bueno vamos ahorita a pasarnos aquí enfrente amigos miren tenemos una bonita y en citorán déjenme que pase la camioneta y luego me atropella también una cuenta y en citorán amigos azulita azulita también esta es cuatro cilindritos 2013 americana amigos cuatro cilindros alarma pantalla usb cd muy bonita amigos esta cuesta 128 varos de 128 varos cuatro cilindritos de no más hay también el freno de disco en sus cuatro ruedas no va a tener que sacrificar aquí con los charcos ni pedro dijo pablo ya ni pedro de no más ahí está entonces este de pantalla originalito todo bien perronzote amigos todo el interior original limpiecito amigos muy bonito allá se mojaron las pezuñas miren está fría el agua ahí también todo el interior original amigos todo el interior original hito llovió anoche amigos y está bien bien cómo se llama hay mucho charco que no más ahí está rines originales amigos de esta bonita gm sister rain cuatro cilindritos automática todavía trae su exterior de pantalla amigos original mandos al volante la perrona en la verdad bien perronzota bien chula azulita es como azul o como moradita miren en 2013 cuatro cilindritos 128 mil 500 tratables de 128 500 tratables amigos y si quieren una jeep color rojita bien nomás que bonita y tenemos hasta amigos está desde la otra vez que viene me encantó está allí conmigo me gusta mucho el color se ve muy bonita este 2007 6 cilindritos aire acondicionado sidi alarma 81 mil 500 en 81 mil 500 impecables y que se ve que está se ve que está bien tratadita amigos sé que le trae sus rines originales buenas llantas adianta sabe que están nuevas y coleta cerrada adianta sabe que están nuevas amigos chéquenle rines originales está bien bonita amigos está bien bonita que está allí déjenme ver si está abierta la de atrás híjole está cerrada también pero bueno si se los puedo decir amigos que viene que viene bien cuidadita motor 3.7 81 mil 500 81 mil 500 creo que está de este lado si está abierta ellos e híjole también está cerrada está cerrada amigos pero bueno déjenme muestra un poquito de dentro los interiores vienen bien amigos vienen bien perrones trae su estéreo original automática amigos está muy bonita la camioneta ahí está 81 mil 500 varos impecable la bonita camioneta motor 3.7 6 cilindritos amigos gracias gracias ya la abrieron amigos déjenme déjenme les he hecho una grabada aquí adentro claro que sí miren nomás chulo amigos cristalitos eléctricos bien cuidadito amigos chequenle esta no trae como a cocos pero trae su cielo bien cuidadito eh bien cuidadito amigos 6 cilindritos motor 3.7 amigos motores ya se la saben para rato amigos ahí está 81 mil 500 varos esta bonita jeep liberty pero amigos que chulada me acabo de encontrar por acá es una bonita gran cheroqui una chulada de gran cheroqui 2011 americanita 6 cilindros interiores de piel camacocos panorámico trae su buena pantalla claro que sí miren buenas llantotas michelin amigos ya se la saben la michelin pues es una de las mejores marcas en llantas hay también bien enterita amigos buena pantalla hay también manditos al volante amigos ésta está bien cuidadota trae su alimento le trae su quemacocos panorámico sus interiores de piel amigos muy bonita híjole está bien pero no esté bien elegantona menos azulita azul marinito bien cuidadita amigos híjole amigos con una de estas la verdad es que con una de estas me conformaría menos más 2011 6 cilindritos interiores de piel quema cocotes quema calvas quema piojos nomás muy bonita está bonita está bonita este este es 4x4 también en la mayoría son 4x4 los jeeps hay también muy chula hay caramba me andaba cayendo pero desde con las cuatro ruedas está bien resbaló amigos ahorita para andar caminando está mojado está mojado menos más ahí está amigos está muy enterita esta camioneta la verdad es que son de estas que dice sabes que la veo me gusta y me la llevo cuidadita cuidadita que chiquen también qué bonita está la verdad son camionetas cuidaditas michelin azulita esta es la versión límite de 2011 amigos déjenme ver cuánto cuesta amigos cuesta 155 baros de 155 precios tratables 155 baros precios tratables de esta bonita camioneta está bien perronzó también que chula se van a llevar a su casita hay para que le den su lavada la consientan ahí también qué bonita amigos el contacto 455 2036 amigos ya tienen precio tiene contacto para que pregunten a mí la verdad es que me encantó esta miren esta pero no me encantó pero también amigos y andan buscando por ahí equinox y nomás tenemos está por aquí también que cuesta 118 baros también está muy enterita amigas automáticamente a mí se lo voy a dejar amigos para que pregunten por cualquiera de estas pues hay ahí ustedes hagan trato y amigos otra bonita y liberty 2005 amigos seis cilindritos eléctrica esta cuesta 68 mil baros 68 mil pesos está barata está barata para el año está barato bueno amigos y también buenas llantas amigos los originales todavía y también enterita amigos automática también pero original o te hay también el mandito sal volante bien perrona esta perros otra grise cita hay también 68 amigos también el precio y acuérdense que los precios amigos todavía son precios precios tratables 68 bolas hay también para que por ahí pregunte entre su llantuta refacción amigos tiene más qué bonito está qué bonito está hay también qué chula está déjenme ver qué contacto le podemos dejar amigos qué contacto le podemos dejar para que pregunten 461 55 25 176 ahora les amigos mira el 68 baros eléctrica 6 cilindros 2005 68 baros precio tratable pero dos andan buscando camionetas para jale aquí está esta bonita efe 250 amigos y el precio 80 bolas en 80 bolas este es 2001 título título limpio imagino 8 cilindros amigos pura poderosota americana amigos americanota tres buenas llantas buenas llantas chequen la parte de atrás bien nomás ahí también oye que necesite una para jale para la chamba para llevar arena para llevar grava esta es la indicada 3 su llantona de refacción amigos ya se la saben hechas especialmente para el jale amigos el precio pues bueno son 80 mil baros precio tratable amigos precio tratable 80 bolas ahí por ahí se andan buscando una con esta por ahí pregunten amigos por ahí pregunten otra les voy a dejar el contacto para que hagan trato amigos que el contacto le podemos dejar amigo para esta algún teléfono 461 461 55 25 176 órale amigos ya está precio gracias pero ese contacto amigos para que pregunten es una bonita 222 150 de 80 mil bolotas oye ya que yo ando buscando un golf gti mira más ahí está miren amigos ni mandado a ser chulada que año será este amigo 2013 2013 amigos miren nomás que chulos rines 2013 este bonito golf gti amigos bien raros eh que salgan y bien raros que lo suelten todavía bien raros miren nomás quema cocos este viene con sus cuatro rines parejitos amigos igualitos sus buenas llantotas chequen el escape amigos chequen el escape miren nada más un bonito gti limpiecito amigos está impecable este bonito gti para esos que andan buscando gti miren nomás ahí está amigos este trae sus cristalitos eléctricos manditos al volante es estándar su buena pantalla miren buena pantallita sus interiores amigos miren originalotes de gti interiores de piel mis amigos nomás interiores de piel la verdad es que son interiores amigos hijo de su mamá hijo de su madre chulada eh qué bonito está no amigos con uno de estos la verdad es que para qué quieres más amigos 2013 bonito golf gti cuánto que te dejaste y amigos 175 al trato amigos y qué contacto le podemos dejar 461 208 87 03 ok amigos miren chequenlo no he visto este detallito chequen cómo vienen los faros muy bonitos faros eh nomás bueno ya si andan buscando por ah sabes que yo quiero un escape tenemos también un escape aquí 2013 blanquita 4 cilindritos 2013 blanquita 4 cilindritos rines originales miren llantas nuevecitas amigos se ven las llantas eh interiores de piel automática estas amigos quiero que sepan que son pura calidad amigos estas escape traen buen buen armazón buena carrocería yo estoy investigando un poquito de estas la verdad es que vienen bien 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 armadas de la parte de la parte de la carrocería muy bonitas muy enteritas esta viene bien original de adentro amigos bien original otra bien cuidadita sobre todo chequenle sus interiores de piel eh ahí está miren interzotes de piel muy bonito los interiores chulada amigos chulada amigos chulada muy muy enterita amigos es una bonita escape en cuatro cilindros amigos con motor ecobus motor económico amigos no más frenos de disco amigos rines originalotes pintura original todo el interior original amigos que más quiere ver más automatiquita pantalla de agencia cuánto cuesta en las que pesita amigo 139 al trato 139 amigos al trato de 139 al trato muy bonita esta amigos viene siendo el mismo contacto que el ok a ver 461 208 8703 sale amigos y sabes que yo quiero un jeep traigo más billuyo ahí está miren esta chulada de rojito y estamos tiene un relojito Rogelio este qué año será 27 amigos miren 2007 dos puertitas 2007 dos puertitas rines originalestos frenos de disco en sus cuatro ruedas llantotas brystone híjole su mamá que chulada automaticito amigos ve que aquí la palanquita del 4 x 4 de merengues ahí merengues su estéreo original o te interior original amigos miren nombre nombre porque quiere más amigos la verdad es que uno de estos van a andar bien con tenis amigos bien con botas que me van a sentir que andan en que andan uno de estos amigos bien chulo es bien chulo trae su llanto de refracción con su ring original amigos ahí está miren reino original hito como ya sabes que es original y ya también es original o te claro que sí hay también tres sus protecciones de calaveras plastiquito nombre amigos también tres pingüinos y hijos sumados dicen que también prenden el aire acondicionado trae pingüinos a incluidos dice por aquí el compa que trae sus pingüinos ahí osos polares cubitos para si traen unas unas que van a poner bien el odias ahí mero las metan amigos está bien perrosote este bonito jeep rines originales cuánto cuesta el dinero amigo 219 amigos 219 precio tratable viene aquí en 6 6 cilindritos amigos bien poderos son este wangler muy bonito buen sonido mismo contacto que esa 461-208-8703 ok amigos y bueno sabes que pues yo quiero otra escape pero que sea color gris miren nomás aquí tenemos esta bonita escape color grisecita amigos también vienen 4 cilindritos claro que sí rines original y todos amigos ya se me tomó la mano y no más cristales eléctricos muy bonita muy cuidadita ahí también todo la parte del interior cuidadita trae mandillos manditos al volante no malditos manditos al volante ahí también ahí está amigos miren estas camionetas amigos la verdad quiero que sepan son pura calidad para esas personas que buscan comodidad que buscan este rendimiento del combustible estas son las indicadas amigos estas son las indicadas la verdad que son precios pues que valen mucho la pena son precios accesibles pueden aquí venir hacer trato o hablar por teléfono a los contactos que por ahí les estuve dejando también está amigos este escape es mismo contacto que el jeep y que la otra escapecita para que por ahí pregunten por cualquiera de estos ahorita vamos a ver cuánto cuesta este escape amigos 133 al trato es 133 al trato anímense hablen tienen telefonazo para que por ahí pregunten por esta chulada esta vez año que 215 amigos 215 ahí está precio y contacto 208 8703 amigos ahí tienen precio tienen un taco porque preguntan bien amigos otra bolsa explorer 2013 blanquita bien chula amigos buenos rines originalotes frenos de disco amigos en sus cuatro ruedas no más de estas a cómo salen amigos salen muchas o sea me refiero a que se venden mucho estas camionetas son bien buscadotas son bien buscadas es una bonita explorer amigos chequenle una bonita explorer 2013 buena pinturón amigos automática chequenle su buena pantalla originalona de agencia amigos miren manditos al volante toda bien bonita amigos interiores de piel eh ahí está miren interiores de piel amigos está ahí sus cristalitos eléctricos para que se ahorren la fatiga de estarle subiendo y bajando a la palanquita pues bueno ahí está miren tres filotas amigos miren oye que con mi suegra son 50 también la suegra claro que si la suegra son muy 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 buenas personas si los quieren nomás que de repente nosotros somos bien malos con ellos yo la verdad tuve una suegra amigos y dijo le chulada era una como se le llama una manzana en dulce una pena en dulce una suegra amigos que a como me consentía en paz descanse por allá la vamos a ver en el cielo un día de estos miren nomás que chulada quieran a las obras amigos quieran a las obras muy bonitas ahí está miren enteritas enterita amigos la verdad es que son camionetas grandes espaciosas cómodas amigos sobre todo muy cómodas para viajes largos eh muy cómodas y pues bueno tienen esta bonita opción esta 2013 esta explore cuánto costará esta amigo 145 al trato 145 al trato amigos no más 145 balos al trato la verdad es que vale mucho la pena el precio está en muy buen estado que contacto le dejamos amigos 461-208-8703 ok amigos amigos ah sabes que yo quiero una cheroqui traigo lana una cheroqui miren nomás tenemos una bonita cheroqui amigos bien chula 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 chequen la línea amigos de estas camionetas chequen la línea muy bonita eh muy 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 bonita trae sus buenos rines 2015 amigos es 2015 frenos de disco en sus cuatro ruedas bien seguras sobre todo amigos mucha seguridad chequen amigos una bonita y roulette este es la versión latitude y zeviendo amigos ... un charco y algo y más interiores amigos de piel amigos interiores de piel chulada cristalitos eléctricos Manditos al volante Amigos, miren nomás Híjole, no, banda de veras Que estas camionetas Bien bonitas, miren, chequen el tablerito Ahí está, miren Híjole ¿Para qué quieren más, amigos? ¿Para qué quieren más con esta bonita Cherokee? Esta es automática Estéreo de agencia, rimes originales Amigos, pintura Chequen la pintura, amigos Muy bonita, ¿cuánto cuesta esta, amigos? 182 al trato 182, amigos, si escucharon bien 182 al trato Luego me dicen, es que no es cierto, el precio no es cierto Ahí está, amigos, 182 al trato ¿Y el contacto, amigos? 461-208-8703 Amigos, tienen precio y contacto Amigos, miren, una buena Ramonzota 2009 Con sus llantotas, con sus zapatitos Nuevos, amigos Es motor que 5.7 Amigos, motor 5.7 Emi No más ¿Qué rines tan chulos, eh? 5.7 Emi Qué chula está esta camioneta Doble caminota Esta bonita Ram Esta bonita Ram Ramonzota Dice aquí el camarada De aquí en adelante Les vamos a llamar Ramonas, amigos A estas, eh Para que sepan de qué estamos hablando Esta bonita Ramona, amigos Automatiquita Estéreo Originalote Ahí está, amigos Muy chula La camioneta Interiores originales, eh Cristales Eléctricotes Doble caminota No, hombre Para que quieren más, amigos Con una de estas, miren Doble caminota Miren nomás Bien cuidadito, amigos El cielito Al puro pedo Ahí está, miren Cielito lindo No, hombre Chulada Bien cuidadito, amigos Chequen la parte de aquí de abajo Miren nomás Qué bonita Está bien enterita, amigos Está bien Bien entera Nada de óxido Nada, nada Miren nomás Chequen la parte de abajo Qué limpia está, amigos Qué limpia Muy chula Muy cuidada Chequen, amigos Esta bonita Ramona Ahí está, miren Ay, ay, ay Gran cuerno, amigos Pura chulada No más Nuevecitas las llantas, amigos Nuevecitas Qué más quieren con esta bonita Ramoncita Miren Ahí está, miren Automatiquita, amigos Eléctrica Manditos al volante Su buena pantallota, amigos ¿Cuánto presta la Ramoncita, amigos? 183 al trato 183 al trato, amigos Por esta bonita Ramona Por esta bonita Ramona Este Que, pues bueno Está bien perrona Bien enterita Doble cabinota Llantas nuevas Zapatitos nuevos, amigos Rines originalotes Son camionetas, amigos Que la gente que sabe Para qué son Viene Y no hace tanto bla, bla Y se las lleva Qué contacto le dejamos, amigos 461-208-8703 Ok, amigos ¿Y cuánto cuesta? 183 al trato 183 al trato Bueno, ya está 183 al trato, amigos Ahí se los voy a dejar Para que pregúne Bien, amigos Un bonito Hyundai Elantra Un bonito Hyundai Elantra, amigos 2012 Automático 4 cilindros Quema coco 89-89500, amigos Chequen más Americanito 89500 Muy bonito el carrito, eh Vamos a los interiores Vamos a los interiores Chequen, quiero que lo venden Aquí de afuera Traen sus frenos de disco, amigos 4 rodotas Muy bonito el carrito, eh Muy bonito Interiores claritos, amigos Ahí está, miren Automatiquito Ahí está Hyundai Elantra Ahí está Listo Para que vengan, amigos Y se lo lleven Esta es la versión Limited, amigos Muy bonito el carrito Muy bonito Su pintura Es su pintura original, eh Pinturita original Todavía, amigos Quemacocos Ahí está, miren Enterito el quemacocos Ahí está Oye, que el que Si sirve el quemacocos Sí, amigos Sí, claro que sirve La manera de estos carros Fíjense que los quemacocos Pues se conservan Mientras no se tapen Las bajadas de agua Jalan machín Estos quemacocos Ahí para cuando se los lleven A la playita Pues está bien bonito, amigos Automatiquito Este cuesta 89,500 varos Cuatro cilindritos, amigos Vamos a ver Aquí un ladito Tenemos un bonito Un bonito Mustang, amigos Este es 2,000 Perdón 99 99, 6 cilindritos Este cuesta 66,500, eh 66,500 6 cilindritos, amigos Pues bueno Para los que les gusten Estos carritos Aquí está este, miren Un bonito Mustang Con sus guantitas Continental Ahí está, miren Estándare Estándare A mí créeme Que me gusta más El estándar Que el automático Me encanta Mucho, mucho El estándar Ahí le puedes Meter y sacar Como tú quieras Muy bonito El carrito, amigos Muy bonito La verdad es que Son carritos que Casi no llegan Pero, pues sin embargo Aquí está este, miren Está en muy buen estado Morenazo Un bonito Un bonito Ford Mustang 6 cilindritos Amigos Ahí está, miren Año 99 Bajito se ve el carrito Estándar Se ve muy bonito Ahí está 66,500 Modelo 99 Ahorita les voy a pasar El contacto De el Hyundai Y el Antra Y también Del bonito Mustang No se me vayan A perder Amigos Miren Otro bonito Mustang Este es Modelo 2004 2004 6 cilindritos Automático 118 baros 118 baros Grisecito, amigos Sus buenos Rinsotes Cromadones Amigos Chequen los rines Miren más Chequen la calidad De rines Buenas llantas Buenas llantas Miren más Qué chulada, amigos Automático Estéreo original Convertible Todo el interior, amigos De piel Miren más Chequenle Interior de piel Miren más Ahí está Ahí está, amigos Convertible Trae su capote Todavía En muy buen estado Es tela muy Muy gruesa, amigos Vinil No sé de qué sea Pero está gruesa Esa madre Está en muy buen estado Miren Chulo, chulo Que está, amigos Automático 118 baros 118 baros Ahorita les voy a pasar El contacto Del Hyundai De el bonito Mustang 99 Y de este Bonito Mustang Convertible ¿Qué contacto Le ponemos, Iván? Es 442 442 174 9202 Amigos, ya tienen precio Y tienen contacto De estos tres Bonitos carros Para que por ahí Pregunten Y amigos Ahí está Un bonito Hay con, amigos Bueno Bonito y barato 39500 Hay también 39500 Baja de Guanajuato Este es estándar 39500 Al trato Aprovechen, amigos Muy bonito Muy bonito carro Bien económico Estos son cuatro Cilindritos, amigos Motores pequeños Bien aguantadores Bien aguantadores Este es estándar, amigos Estándar Trae por ahí Todo el interior, amigos Pues es el interior original Acuérdense que los años, amigos No pasan de embalde Los años La verdad es que En todos Hasta en nosotros Creo que no pasan de embalde ¿Verdad? Es nacionalito, amigos Rojito Rogelio Muy bonito Este se va con baja Se va con baja Así que pónganse bien atentos Ahorita les voy a pasar el contacto Para que pregunten Está a precio, amigos El precio está muy bien 39500 Creo que está bien 2004 Único dueño Hijo de su madre Toda, amigos Van a ser ustedes El segundo dueño De este bonito De este bonito icon Déjenme ver ahorita Que contacto Les podemos dejar ahorita Para que Pregunten por este bonito icon A ver, amigos ¿A dónde se les va? 461-108-2499 Ok